La palabra de la tierra con una dualidad, quien más viene con ustedes. Esta cosa. Pásenle, une con ella. Y al corazón, la palabra del corazón de ustedes. Hola abuelos. Vamos a voltear al rumbo del Padre Sol. 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 ¡Sol! De donde viene la luz. ¡Gracias! 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 Palabra o no? Palabra o no. Compañeras y compañeros. Compañeras y compañeros. Bienvenidos. Hoy logramos concretarnos aquí en este territorio del Estado de México de la ciudad de México. Ciudad de México. Estado, ¿no? Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México. Nos hemos concentrado para que nosotros no veamos espectáculos. Esta es nuestra originalidad. mi compañero mi hermano Manuel dijo que este día no es para vivir, no es para conseguir. Yo retomo sus palabras. Son palabras sabias que es lo que debemos dar. Amor, amor, amor. ¿Sí? Y el fuego jamás se debe apagar. Debe estar siempre tranquilo. ¿Sí? Cuando se prende el fuego, compañeras y compañeros, no se debe abandonar la ciudad. Porque nosotros somos guardianes del fuego. Los que laman. Los que laman. Los que laman. ¿Sí? Somos los que laman. No se abandona el fuego. Mi compañero, no quiero sacarlos. Quiero pedirles que todo el tiempo, así como estamos ahorita, estemos unidos. ¿Para qué? Para que nuestras voces sean escuchadas ante quienes llevan las administraciones públicas. Llámese gobierno federal, llámese gobierno estatal, llámese gobierno municipal. Ellos no son gobiernos, ellos son administradores. El gobierno somos nosotros, porque nosotros somos el pueblo. Gracias. 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 Los saludamos con humo de copal, con toque de ayacastri, con toque de tlapanhuehue, con toque de atecocorgi. ¡O meteo! ¡O meteo! ¡O téo! ¡Meteo! ¡Ele, Dios! ¡Gracias! 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 Corazón, Corazón del Cielo, que por ningún motivo se corrompa ni la mía, ni la de mis hermanos, ni la de mis compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Ale! Amén... ...de la tierra, abuelitos, para acá, al centro, al corazón, a la tierra de la tierra. ¡Los pleno! Sierra sagrada, los faros de la Rojijpampia, antes que te lleguen, Genshia, le presentamos esta ofrenda. ¡Respíbanos, porqué tú algún día nos deberás encontrar, Jesús! ¡Oh, Mateo! ¡Eres Dios! ¡Gracias! 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 esta sagrada humanidad. Aquí estamos con humildad, madrecita, el corazón del cielo y de la tierra, ofrendándote un poquito del aromático humo de copal, del toque de nuestros atecongolis, también un poquito de la tierra y la dulce miel, para que no nos falte la dulzura en nuestros corazones. Asimismo agradecemos a la ruta sagrada que no nos haga falta, que llegue la abundancia a nuestras familias, a nuestros corazones, que el pollito sagrado del Espíritu no se extinga, sino que permanezca siempre en sentidos, para activar los corazones de esta humanidad en esta sagrada madre tierra. ¡Clazo Gamachiridía! ¡Omete! ¡Omete, Dios! ¡Omete! 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 Gracias. 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 Gracias.